Muy buenas, aquí estamos en un nuevo vídeo de Peo Estudio y hoy vamos a analizar, bueno no analizar realmente vamos a ver la competición que hicieron Jamal y un chico que se llama Danny Gigsby que yo no lo conocí absolutamente de nada, pero tiene un sumo descomunal me gustaría ver también la competición, a Jamal sí que exactamente sé sus movimientos pero hace chico, pues por lo general no lo he visto ni hacer ni sentadilla, ni banca ni sé exactamente el rendimiento que tiene bueno, creo que la sentadilla tiene una sentadilla muy muy vertical la banca sí que voy un poco más perdido pero el sumo es un movimiento, ya sabéis que es un movimiento súper técnico y él tiene un sumo súper agresivo o sea, los dos compiten en 110 y bueno, sabemos que Jamal, en plan muy conocido por su sumo bueno, pues cuidado con este chico que es una pasada y sobre todo por las, bueno por las palancas que tiene, por todo o sea, de verdad vais a flipar con él, siendo claros y bueno, vamos a ver un poco la competición que hicieron y bueno, esta competición fue la que John Hack hizo 1.500 de total y bueno, Jamal sí hizo una mala competición pero bueno, también estaba jugándose con este chico así que nada, vamos a ver un poco los levantamientos de peso muerto porque es solamente el peso muerto así que empezamos vamos a ver empezamos 390 kilos me gusta que ponga los kilos empieza Jamal con... me gusta mucho este tap que tiene se posiciona ahí pam, se deja caer sabes, en el hook 390 abre de opener con el SBD pum, se lo cierra coge aire y venga para arriba muy sólido súper sólido no sé si lo van a dar lo van a dar nulo por el tema del bloqueo no lift claro, es que no más para arriba que le diesen en plan la orden de tierra pero vamos le ha pegado una volada impresionante ojito este es el chico este es el chico el de gafitas el que va rapado que por cierto se le ve potente se le ve muy 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 fuerte y vais a fijaros en el sumo que tiene o sea, es un sumo vamos súper abierto tío mmm bueno vais a flipar quiero que lo veáis siendo claros mira, mira mira, mira, mira mira el posicionamiento que tiene ya 4.15 abre 4.15 abre con él las gafas cuidado no se te caigan se posiciona súper vertical ah nulo nulo, nulo, nulo nulo, nulo ha habido descenso de la barra Woodlift como que Woodlift tío si en el vídeo parece que cuando bloquea hay un descenso de la barra ¿no? o igual ha sido la imagen pero vamos casi al 100% que parece que hay un descenso no sé vamos a poner bueno Woodlift yo no lo he visto Woodlift pero bueno Jamal a ver cuánto se pone 4.20 puede ser nada Jamal la de antes no has esperado 4.20 sí pero la ha pegado una brutal ¿sabes? la ha pegado una brutal vamos Jamal los tiene pero bien hechos además porque es que los 3.90 han volado ¿sabes? pum bien ah muy bien válidos perfecto muy bien hechos muy bien esto sí este sí este sí genial Woodlift perfecto ahí está Andy One que es el chico este vamos a ver ojito 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 se va por 4.35 puede ser o 4.40 4.40 tiene pinta teniendo en cuenta que el primero le ando a válido pero para mí no es válido o por lo menos lo que yo he visto no sé ahora veremos ahora veremos ahora dormiremos mil años cuando despertemos se acabará el mundo no me lo cortes la imagen ahora tío venga 4.40 he acertado 4.40 tío lo de las gafas me pone nervioso de verdad que se le pueden caer yo pienso tío pues se le ponen tres días o algo no sé tío sí sí son suyos ¿ves? perfecto son perfectos estos yo por ejemplo estos sí que válidos y además bien hechos muy muy bien cuidadito cuidadito vaya vaya stance más agresivo el adductor tiene pinta de tener un adductor de hierro ¿sabes? qué locura qué locura brutal pues creo que el récord estaba en 4.40 con 5 me suena tío me suena que era 4.40 con 5 que lo hizo Jamal en el IBRI y es misma categoría tengo entendido entonces bueno vamos a ver ahora está Jamal ahí está su entrenador que se llama Rondel Rondel Juntel vamos a ver yo os adelanto que el 4.55 no lo saca pero también se queda nada del bloqueo también te digo que es que claro se ha metido 4.55 como digo y es que el segundo intento son 4.20 o sea es que es un lift claro se estaba jugando la competición con otro chico pero vamos es curioso ¿sabes? 4.55 claro son vamos 45 kilos de salto sí 455 y aún así se queda a nada tío se queda a nada tío se queda a nada tío aún así lo que te digo es que son es que son muchos kilos de salto son muchos muchos kilos de salto ¿sabes? muchos kilos tío pero bueno es la competición tienes que ajustar en base a lo que haga el otro si no claro si obviamente que pues quería ganar ya a ver el último el chico este que me imagino que se meterá lo mismo que jamal 4.55 a ver si bloquea o no bloquea yo no este no lo he visto el de jamal sí que lo haya visto pero él no sé si lo hace o no lo hace vamos a verlo los 4.40 que ha tirado han ido muy muy bien obviamente los intentos de este hombre los veo mucho más lógicos que los de jamal porque como digo ha hecho 4.15 4.40 y ahora 4.55 bueno pues tiene un poquito todo más de lógica ¿sabes? pero bueno vamos a verlo se ve un poco pixelado algunas tomas pero bueno lo importante vamos a ver o eso espero ahí estamos se le ve me mola mucho se le ve muy grande o sea en plan muy potente mucha masa muscular y bueno para hacer este sumo realmente igual estoy planteando pues este sumo ¿cómo se puede hacer? pues bueno como digo el tema del lipat le ayuda mucho a nivel de posición inicial luego aparte hacer el agarre en pinza el agarre hook pues también le mejora mucho esa posición inicial y pues también tener las palancas y las extremidades realmente pues para hacer ese sumo no todo el mundo está capacitado para hacer ese sumo tan agresivo y luego también pues que los diferentes grupos musculares como puede ser principalmente aquí el adductor que es lo que más sufre pues aguante ¿vale? o sea que por el momento le va bien y bueno es capaz de aplicar fuerza de esa forma son 455 y son es brutal la verdad es que no puede tener una mayor amplitud porque si no ya se se le da el disco con con esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no nada se cae se cae se cae se cae se ha pixelado la imagen pero bueno aún así se ha caído nada está bien el chico no hay no hay ningún problema pero vamos súper bien ¿eh? súper súper bien y como digo más adelante a ver si compite y vemos un poco alguna competición suya porque quiero ver sobre todo la banca la sentadilla como digo quiero que si no recuerdo mal hacer una sentadilla con un stance cerradito con zapatilla con drop muy muy vertical y bueno por lo que vemos es muy dominante de cadena anterior porque tiene unos cuadrices muy potentes y lo dicho la banca sí que voy un poquito más perdido no sé cuánto habrá hecho de total pero bueno al final se ha quedado con 440 de peso muerto que eso ya le ha pegado un buen plus y nada vamos a ver un poco el resto de movimientos como le van pero vamos tiene un sumo increíble y cuidadito que Jamal es conocido pero este chico también viene por detrás y bueno en esta competición incluso sacó más kilos que Jamal es cierto que Jamal estaba para más no sé si hubiese bloqueado 450 445 no lo sé pero vamos en esta competición tenía a nivel de rendimiento unos kilos muy muy similares y cuidadito así que nada chicos brutal la verdad o sea brutal brutal y como siempre digo yo lo hago convencional y tal pero si pudiera hacer el sumo le daré una caña al sumo que flipas quien critique estos movimientos que se ponga a hacerlos porque por eso pensáis que hacer ese sumo es fácil si por eso lo hace él y punto no hace nada más pues algo será no digo yo así que para para que flipéis nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes un saludo un saludo y nos vemos en los siguientes un saludo y nos vemos en los siguientes